...análisis pros y contras de todo esto, pero lo que sí es muy claro es la necesidad de una coordinación entre los distintos niveles. Y que además tenemos que seguir capacitando, tenemos que seguir apostando a tener cada vez mejores elementos. ¿Cómo fijamos la responsabilidad? Es lo que necesitamos ver. Hay municipios pequeños que tienen realmente mucha deficiencia en seguridad. Ahí está la gran discusión, si este modelo fuera parejo para municipios pequeños o no ciudadanos. Pero está a nivel de discusión nacional, estamos participando en distintos campos. Y creo que esta es una discusión que va para largo, pero de todos modos eso puede indicar que no terminamos que estén haciendo acciones de coordinación y de capacitación para tener. Gracias.